No sé cómo me pasó, ni sé cómo sucedió Pero tengo que aceptar que estoy pensando en ti Que estoy pensando en ti Que hay que imaginar que yo te quisiera tanto Y me duele saber que ya no estás aquí Quiero tenerte aquí No sé por qué hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Que se la pasan la vida inventando problemas Dañando nuestra relación Que hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Dos corazones destrozan Maldita gente envidiosa Hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Que se la pasan la vida inventando problemas Dañando nuestra relación Hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Dos corazones destrozan Dos corazones destrozan Maldita gente envidiosa Maldita gente envidiosa Que se la pasan la vida inventando problemas Dañando nuestra relación Hay amores que sufren Por culpa de gente envidiosa Por culpa de gente envidiosa Dos corazones destrozan Maldita gente envidiosa Tierra ¿Quién podrá defenderme? Te le he dicho la verdad Pero ella no quiere creerme Buxi, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? Ella se fue de la casa Ella no quiere volver No va a volver Ya no me quiere ni ver no 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 va a volver no va a volver no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo se llama, pero esta noche conmigo se va. Y me la quiero llevar, pero no tengo su número de celular. No sé cómo se llama, pero esta noche conmigo se va. Esto es para que no bailes los culitos de la esquina, para que rompas filas, para que te pongas agresivo, para que bailes, como si tú fueras una diva. Yo hago el tiburón para secuestrar a esa niña. Yo hago el tiburón, salvaje como un talibán, ya tú sabes, DJ Buxi como Superman, un poco en el clip, cristalita para palentar, vamos a hacerlo como si tú fueras una diva. Un poco a chantaje para entrar, entiende. Y en si es cuando no me das así, que bien te asciende. No te he conocido, pero yo quiero hacerte amor. Una sola vez tú y yo. Y me la quiero llevar, pero yo no tengo su número de celular. No sé cómo se llama, pero esta noche conmigo se va. Y me la quiero llevar, pero no tengo su número de celular. No sé cómo se llama, pero esta noche conmigo se va. No sé cómo se llama, pero acá conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!